¡Vámonos a bailar! ¡Estamos ya entrando a la parte final! ¡El sonidito que me gusta! El Internacional Grupo La Ley 7 La Ligena de Veracruz la baila ¿Cómo dice? Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda Mi alma sería volando Y la nostalgia que duele Me quema sería pasado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Todo el amor que tenía este hombre En el pecho Tema especial para el presidente auxiliar Y todos sus regidores Todo su ayuntamiento Gracias Tema para la seguridad pública También que nos acompaña Gracias Gabriel Ortiz Miguel Ángel Ortiz Raimundo Montiel Amador Montiel Javier Colula José Alfredo Colula Te fuiste con él Gabriel Ortiz Hermano García Saúl Medel José Marcelino Luis Fabiana Marcos Tengle Alejandro Tengle Héctor Tengle Jesús Zapata Gualberto Zapata Vas a traicionar Todas las chicas lindas para ustedes Ramiro Hernández Edgar Fabián Rubén Ortiz Sensante Fabrizio Ortiz Juan Pablo Ortiz Ricardo Ortiz William Martínez Desde Alabama Gracias Es más para el presidente Que nos pidió este tema Especialmente para él Ánimo Léver Orgullosamente Organización Sangudas Daneo El amor que tenía este hombre Y el compadre Borrieto Báilelo Las historias, gemelos y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Señor César Juárez Me puede poner la canción de acaricia Todos los enamorados de recordar toda la vida Puro Panamá, Panamá ¿Cuándo se marbe? Juan weaker Se MAR Juni La listener Pues dame Porque ella y el sentí De mala mujer Hay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él Para ser tuco mujer Él no sabe casi De llama Cada una serás fiel, porque ella es el espíritu de mala mujer, hay mala mujer, y vas a traicionar y vas a traicionar Quiero saludar y agradecer, complacido, el ciudadano presidente, gracias, gracias, gracias Román Hernández y su honorable ayuntamiento, gracias Vámonos rápidamente ya para despedirnos con un tema que nos pidió mi carnal Ricardo Tendle y estas hermosas mujeres que nos acompañan Aquí en cabina hay sonido, con Antonia Y, no tienes nombre mi amor, no, no te bautizaron La sin nombre Hija de tu madre No quiere decir su nombre porque se escapó de su casa, grábala para que le chinguen mañana, vámonos a bailar el tema que nos dice Mi amor, ya nos vamos, gracias, buenas noches, buenos días, viene Karim B con todo el repertorio La razón de mi existir Vámonos a bailar, vámonos a bailar Roja, 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 que vengan Goza, 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 ahora Y este es el estilo y el sabor Petito Condej Saluda el mejor sonido de la región Sonido turbo De José Contreras El padre de la bella De la trinidad ¡Órale, eres! Eres la razón de mi existir, familia ¡Fle, fle! Gracias a la gozadera ¡Nuestros carnales! ¡Una vez! ¡Fantasma! ¡Eh! ¡Dale sabor! Para el leoncito ¡Famila Castillo! Hasta la González Ortega ¡Mi paisano Rodrigo Juárez! Por andar bailando se tronó la patita ¡Saca la patita! ¡La patita loca! Y aunque no estés a mi lado Yo siempre te voy a amar La razón de mi existir Mi amor es verdadero Pero para mí Es solo un juego de amor Con el sonido fantástico ¡Pan, pan, 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 pan Y nada más que ¡Algo como otra baila con César Juárez! Y el sonido caribe ¿Dónde está el Kichimú? ¿Dónde está el Kichimú? Si tú no podré vivir ¡Ese mochila sin sus poscas! ¡Panamá, Sopalinuti! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Panamá, Sopalinuti! ¡Panamá, Sopalinuti! ¡Panamá! ¡El Caribe! ¡La Habana de los Terragos quiere otro cachito! ¡Un cachito, cachito! ¡Esa no! ¡Una! 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 ¡Esa no! Y aunque no estés a mi lado Yo siempre Que ya despierden a don Artemio Porque mi amor es verdadero Pero para ti Eso Ese presidente ya tenemos sed Oye nada más que cumplió Todo la bala de los sirvieles Ya lo dijo la borreca Ya lo encontró la borreca Enamorado para ustedes La bella Sandra La bella Julieta Y mi ahigada Mari Qué bellas ellas ¿Dónde está el chiquitín? Tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir Por ti La razón y mi chiquitín Gracias Gabriel Ortiz Miguel Ángel Ortiz Raimundo Mondiel Amador Mondiel Gabriel Columna José Alfredo Columna Gabriel Ortiz Eduardo García Saúl Metel José Marcelino Luis Fabiana Marcos Tecne Alejandro Tecne Héctor Tecne Jesús Zampata Juan Beto Zampato Ramiro Hernández Écar Fabián Rumpete Ortiz César Tecne Fabricio Ortiz Juan Pablo Ortiz Ricardo Ortiz William Martínez Nada Miguel de Alabama Gracias Tenemos el disco a la venda Volumen 1 Dos horas de música Más de dos horas La fiesta continúa Viene la música Estilo y calidad Él es mi compadre Sonido Caribe Quien queda con ustedes Fantasma Fantasma Sí, 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 sí Oh, 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 oh Todo listo ya Buenas noches Buenas noches A, 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 a 5, 5, 5, 5, o, o, o E, a, 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 a